Evacúan a las primeras víctimas del accidente de avión ocurrido el domingo en Indonesia. Las operaciones que se efectúan por tierra y en las que participan unas 300 personas comenzaron con atraso debido al mal tiempo. Los restos del aparato y los cuerpos de sus 54 ocupantes fueron localizados el martes. Una zona sin vías de acceso terrestre situada a unos 15 kilómetros del aeropuerto donde debía aterrizar. El accidente de la compañía regional es la tercera catástrofe aérea en menos de un año en Indonesia. El país del sudeste asiático tiene un pésimo balance en materia de seguridad aeronáutica. La pequeña Trigana Air figura en una lista negra que le prohíbe volar en la Unión Europea. La compañía ha registrado 14 incidentes desde su lanzamiento en 1991.